Bienvenida, bienvenido a esta clase extra, clase extra del curso de técnicas de resolución de problemas. En esta clase extra te quiero hablar de qué podemos hacer para cultivar la aceptación. Sabes que la aceptación es una de las tres estrategias más importantes para cambiar de actitud ante un problema, pero claro, es muy bonito eso, decir, bueno, sí, acepto, acepto la situación, vale, le he aceptado, ya está. Muchas veces las personas dicen eso, pero por dentro se requeman muchísimo, se frustran. Claro, esa no es una real aceptación, esa es una resignación. Entonces, claro, cultivar la aceptación es otra cosa. Cultivar la aceptación, te lo voy a explicar muy rápidamente, qué es lo que podemos hacer a través de cuatro preguntas. A través de esas cuatro preguntas tú puedes desarrollar esa capacidad, capacidad de aceptación en la medida en la que encuentras las respuestas a esas preguntas que te puedes estar haciendo. ¿Te gustaría saber cuáles son? ¿Quieres conocerla? ¿Crees que te pueden ayudar? ¿Tienes un problema al que puedas aplicar estas situaciones porque no puedes hacer otra cosa que, digamos, aceptar esa situación o te queda otro remedio? ¿Ya has probado las demás estrategias? Bien, te invito a que tengas en cuenta ese problema y trates de aplicarte estas cuatro preguntas que te voy a dar ahora mismo para que veas, trates de darle respuesta y ver qué es lo que va a pasar. Te garantizo que los resultados van a ser espectaculares en la medida en la que seas sincero o sincera contigo mismo o tigo misma. Bien, venga, vamos allá. La primera pregunta que has de hacerte es ¿cómo puedo convivir con esta situación? Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No es qué es lo que tiene que pasar, no. ¿Qué puedo hacer yo para convivir con esta situación? A nivel contingente, es decir, ¿qué cambios tengo que, digamos, realizar a mí alrededor para poder convivir con esta situación? Bien, esta es la primera pregunta. Tú me dirás, ya, pero Roberto, convivir no significa necesariamente que lo esté aceptando. Pero, sí, por eso tienes que ir a la segunda pregunta, ¿eh? Y es ¿cómo puedo aceptar esta situación con serenidad? Es decir, ¿cómo puedo aprender a vivir con serenidad, aprender a convivir con serenidad en esta situación? Es decir, ¿qué es lo que puedo aprender, qué es lo que puedo poner en práctica para sentirme más sereno con esta situación? Bien, muy importante. Y también busca la solución, busca la respuesta, sobre todo, a esta otra pregunta. Primera pregunta, ¿cómo puedo convivir? Segunda, ¿cómo puedo encontrar la serenidad ante esta situación? Tú me dirás, vale, pues muy bien, Roberto, pero la serenidad es que se cultiva, no se encuentra así, simplemente dándose una respuesta. Sí, por eso te doy esta tercera pregunta que te va a ayudar a encontrar esa serenidad. Pero primero, ¿le has puesto respuesta? Si no le has puesto respuesta, para este vídeo, antes de ir a la tercera. Porque la tercera te la quiero dar una vez que le hayas puesto respuesta a la primera pregunta y a la segunda. Venga, para el vídeo y enseguida reanudamos. Bien, si ya has escrito o te has planteado la respuesta, vamos con la tercera. La tercera pregunta es ¿qué oportunidades me brinda esta nueva realidad? ¿Qué oportunidades me brinda esta nueva realidad? Es una pregunta que te puedes hacer y que puede cambiar radicalmente tu posicionamiento ante el problema y conectarte directamente con esa serenidad que estás buscando. Fíjate si la respuesta que ha dado a la segunda pregunta coincide con la respuesta que vas a dar a esta tercera. ¿Tiene que ver la respuesta que ha dado a la segunda pregunta con oportunidades? Y si es que no, si encuentras oportunidades, ¿cómo puedes incluso incrementar ese estado de seguridad? ¿Qué te parece? ¿A qué es magnífico? ¿A qué es súper interesante y te puede cambiar radicalmente tu estado de ánimo? Mis clientes, cuando le hago este giro de preguntas, van a experimentar unos cambios generativos impresionantes. Bien, ¿estás listo para la cuarta? Bueno, pero primero contesta a la tercera, dale al pausa y después reanuda el vídeo, porque estamos en la cuarta y te la voy a decir ya. Ahora, la cuarta pregunta va a incrementar esa serenidad y va a sellar todo esto a través de una reconciliación contigo, con el mundo, con quien te ha causado ese problema. ¿Por qué? Porque, bueno, has visto cómo puedes convivir, has visto cuál, digamos, de qué manera puedes encontrar la serenidad, has visto incluso qué oportunidades se esconden ante esta nueva situación. Lo último que te queda por hacer es dar las gracias. Sí, dar las gracias. Es decir, ¿a qué o a quién puedo estar agradecido por esto que está ocurriendo ahora mismo por haber encontrado estas oportunidades? Espectacular, ¿verdad? Increíble. Venga, trata de darle respuesta a esto, porque seguro que hay alguien o algo a lo que puede dar las gracias. Y si ahora no lo encuentras, te garantizo que en el futuro lo encontrará, cuando pasen unos meses, unos años. Y es más, te invito a que hagas las pruebas. Busca un problema en su momento que viviste con particular dificultad y que haya pasado hace mucho tiempo. Y trata de plantearte esta pregunta con respecto a ese problema. Hoy, al día de hoy, ¿qué es lo que agradece respecto de esta situación que había pasado? ¿De qué puedes estar agradecido? Seguro que encuentras elementos. Y los encuentras ahora a todo lo pasado, porque en aquel momento tu frustración, tu malestar no te permitía verlos. Pero siempre los hay. Esos elementos que estaban ahí también en ese momento, pero no le habías prestado atención. Bien, te estará pasando algo parecido ahora mismo, precisamente con esta nueva situación. Por tanto, trata de reflexionar. No espere que pase un año, unos meses. Bueno, claro, si no encuentras respuesta, tendrás que dejar que el tiempo curra, ¿no? Que el tiempo, digamos, corra, ¿no? Y que hayan cosas que ocurran, ¿eh? Me quería decir. Pero, bueno, en todo caso, trata de, de vez en cuando, si no encuentras respuesta ahora, volverte a plantear esa pregunta, porque es tremendamente importante. Bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen estas cuatro preguntas que son, representan un giro importante y que tu actitud se transforma, ¿eh? Y que tu capacidad de aceptación se incrementa si te planteas esas cuatro preguntas cada vez que tienes un problema. Bueno, te invito a que apliques este giro, apliques esta dialéctica, porque seguramente vas a convivir mejor con muchísimas cosas que te van a ocurrir y puedes ayudar incluso a otras personas a hacerlo. Bien, con esto es todo. Este era un vídeo extra, es un vídeo cortito y espero que te haya gustado. Bueno, si va a haber otras ocasiones, ¿eh? Me presentaré con nuevos vídeos. Hasta aquí hemos llegado. Te espero en el próximo. ¡Hasta luego!